12 minutos de aquí ya no iniciamos a subir volcán volcán sudoeste pues haga la que se haga si se hace yo si quiero ir en año nuevo es que yo nada más puedo en año nuevo porque las vacaciones están trazadas ya ves que en este viaje que van a hacer no pude ir porque cambiaron el calendario entonces pues no pude me choca y lo único que no me choca son cuando son en año nuevo o en semana santa son esas vacaciones que si puedo programarme y a las otras ya no no puedes en diciembre el perro como anda todo revolcando esa parte me gusta bueno todo me gusta ese es el volcán que más es la caminata que más me gusta esta pero a mí me gusta irme por aquel lado porque cuando subimos al volcán aquel se alcanza a ver los humedales así todo buenos días volcán sudoeste sudoeste pero ya cuando se movió la cuando se movió como así cuando se movió dije allá mira allá vienen los otros en el cerrito allá vienen en el cerrito allá 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 en el otro muy dispersos esta es la planta endémica esta eso que es blanco como tipo ceniza diluya le dicen siempre viva pero se llama diluya 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 no la puedo pronunciar esto es el volcán sudoeste aquí se ve la bonita mira aquí se ve la bonita mira sí sí a ver déjame un poco más aquí ahí esperate no 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 la pio no 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 es no no a lazada no 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 en mi No, no, no. Déjame agarrar tu cuello. ¿Tú que ya cruzaste la baja? ¿Ya la cruzaste? ¿Con quién fuiste? Con Lulú o con la brocha de panches? Con la brocha de panches. ¿Con Lulú o con la brocha de panches? No fue. ¿Ah, no fue? ¿Y fueron muchos o con los de Tijuana? ¿O nomás ustedes? ¿O nomás ustedes? Muchas gracias. ¿O nomás ustedes? ¿No? y loco pensaron que no vamos a aguantar ajá para que las recogiera ya de una vez pues siempre piensan eso porque dice el estado que también pensaron eso contador de personas quiere saber más escaneo este código ay como le haré quisiera saber más pero no necesitas escanearlos aquí no ahí está el eso que se ve ahí es el volcáncito pescador el pescador y al fondo están los humedales el arco la zona ostionera esta es bahía falsa mejor conocida como bahía falsa se siembra ostión tenemos el que es este volcán que estoy subiendo ahorita se llama sudoeste y este se llama ceniza y aquel se llama quento luego sigue riberol basú y viscaíno y la isla y atrás hay otros que no se alcanzan a mirar que es el complejo Watford que está formado por tres volcáncitos y el volcán media luna y detrás de este volcán que estoy subiendo al fondo se va a mirar otro volcán que se llama Punta Mazo es un volcán pequeño en total son trece volcanes ahí vienen todos mis compañeros aquí es la isla también es una isla se llama también es un volcán volcán sudoeste aquí vienen mis compañeros vengo ahorita me tocó de guía ando guiando al grupo senderismo San Quintín y vamos a subir al volcán vamos a caminar como otros cinco kilómetros hasta la playa el playón y ya nos vamos a regresar en total van a ser como once o doce kilómetros con el ascenso del volcán los que no quieran subir al volcán se van a ir derecho esta es la parte más difícil como les dije esa planta que se mira como blanquita es la planta una de las plantas endémicas de la región que se llama diluya tiene otro nombre pero el nombre científico está difícil de pronunciar este es el pedacito más difícil mira pero ya le pusieron barrotitos hace mucho viento allá vienen mis amigos en total somos 22 los que venimos esteban viene mero atrás él no va a subir es aquel puntito que viene allá color azul allá es donde se siembran los ostiones pero ahorita la marea está alta y no se alcanzan a observar y no se ha